...políticos presos, y por esa razón es que nos tienen armado todo el San San Pablo a nivel internacional. Precisamente por eso, porque este gobierno y esta revolución han hecho justicia y ha venido haciendo justicia, es que nos están atacando. Eso es importante recordarles. Y lo otro, compañeros y camaradas, yo quería decirles, nosotros y nosotras, que tenemos que reivindicar la comunicación popular para la revolución, para la justicia social, para un dictado ideal del pueblo, de la humanidad, tenemos que hacer también una reflexión, una autocrítica. La revolución francesa, compañeros, que salimos adelante, la canallada mediática estaba callada, estaba pasando comisita, estaba en su show mediático. Y Bolívar, con el correo de los inocos, que decían en Ramos, uno de sus últimos sectores, ha librado más batallas y ha hecho más prosélitos que las propias guerras de independencia. Es decir, que el correo del Orinoco para la independencia de Venezuela fue un instrumento fundamental, importante. ¿Por qué? Bueno, psicológica, emocional y tecnológicamente estamos preparados para la batalla. Porque gracias a Dios, y al suceso revolucionario, ha ido poco a poco, que están apoyando a los medios de comunicación popular alternativo, y estamos ahí, los hombres y las mujeres dispuestos a dar nuestra vida, es decir, en abril del año 2012. Nosotros no teníamos todos los medios de comunicación comunitaria alternativo que teníamos hoy en día. Teníamos mucho menos, teníamos a Radio Perola, teníamos a TATV, pero teníamos voluntad, teníamos...